¡Gracias! Y la cito, convencida que compartir y aprender un poco más sobre ciencia es una de las formas de hacer un mundo mejor. Estoy totalmente de acuerdo con Bárbara. Y es que hacer ciencia es además una forma de ponerse al servicio de la humanidad, puesto que muchas de las investigaciones se realizan con el fin de proveer bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas, que agilicen ciertos procesos o que apoyen el cuidado y la conservación de la naturaleza. La Organización para Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo, como el primer foro internacional que une a científicas de países en desarrollo y desarrollados para incentivar y fortalecer su participación en las ciencias, se ha convertido en una herramienta para dar a conocer los nombres, perfiles, intereses y áreas de investigación de cientos de mujeres que con su trabajo están cambiando el mundo para hacerlo, como dijo Bárbara, un mejor lugar para vivir. El capítulo Guatemala, el cual celebra su primer año en este 2021, no ha sido la excepción y ha servido además para establecer vínculos entre las científicas guatemaltecas. Para la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como articuladora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual promueve y genera capacidades en producción científica, tecnológica y de innovación, el capítulo Guatemala de la OUTS se ha convertido en un aliado para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y muchos de sus miembros se han convertido en embajadoras que nos han ayudado a replicar mensajes y a cumplir con esa misión de popularizar la generación científica y tecnológica en el país. En CENACYT estamos comprometidos a trabajar en el fortalecimiento de esta relación y para que el capítulo Guatemala de la OUTS continúe contribuyendo para que la ciencia, la tecnología y la innovación sean pilares del desarrollo social y productivo del país. Desde la CENACYT sabemos que este tipo de plataformas y este tipo de alianzas estratégicas nos permiten acercarnos cada día más a la transversalización del enfoque de género y a la participación de las mujeres de los pueblos indígenas en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, para lograr equidad, inclusión y la eficacia en la prestación de servicios por parte de la administración pública. Por estas y muchas razones más, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología felicita en su primer año a la Organización para Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo, Capítulo Guatemala. Confiamos en que vendrán muchos años más de acercar y poner al servicio de la población más y mejor ciencia, tecnología e innovación de la mano de las científicas guatemaltecas. Aprovecho esta celebración para hacer un llamado a todas las mujeres que se encuentran trabajando en campos como la biología, la química, la medicina, la ingeniería, pero también en las ciencias económicas y sociales para que se unan a la actual comunidad de científicas guatemaltecas que forman parte del capítulo nacional de la URSS. Cada una de estas disciplinas es importante para la generación de conocimientos académicos y de evidencia para construir mejores políticas públicas al servicio de la población.